Se han presentado diversos planes que son del conocimiento público y el año pasado se le entregó un documento al gobierno nacional, aquí está el sello recibido de la Vicepresidencia de la República, mediante el cual la mesa de la unidad ratificaba una serie de propuestas que ya venía haciendo, que pasan por aumentar el presupuesto para la seguridad ciudadana. Aquí no vamos a resolver este problema si no se establece como una prioridad en el presupuesto nacional el combate contra la delincuencia.